El partido más importante de nuestro país, el que tiene más historia. Y el más emblemático, creo que por ser también a final de Copa Libertadores, representa aún más. Pienso, sí, pensamos igual. Es el partido más importante de Argentina. Representa mucho para los fanáticos y que sea a final de Libertadores para el mundo también, ¿no? Que lo mira todo el mundo. Me parece muy mal, igual que todos los argentinos, ¿no? Tiene que jugarse en Argentina. Y creo que en este caso, mal para River porque Boca ya tuvo un partido en su cancha, con su gente. Así que creo que debería ser en el Monumental y con la gente de River. Yo creo que lo mismo que está mal, se tendría que haber jugado en Argentina o en América, al ser la Copa Libertadores de América. Pero bueno, se cometieron muchos errores en Argentina, así que esperemos que salga todo bien en España. Yo este partido voy a ir con River, así que esperemos que gane en River. Yo voy a ir por Boca, así que vamos a apostar algo a ver quién gana. Si lo vamos a ver juntos, sí, sí, yo creo que sí lo vamos a ver juntos. Así que vamos a apostar algo para ver quién gana. El que pierde, vale. No, 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 no.